Con su permiso, presidente. Buenos días a todos y todas. Buen lunes. Como ya les adelantaba el presidente, el día de hoy queremos presentarles los avances del programa de microcréditos para el bienestar, tandas para el bienestar, y queremos presentarlo porque hemos terminado una primera etapa muy importante de este programa y que le va a dar en las próximas semanas, meses, una continuidad a un programa de gran importancia que forma parte de los programas prioritarios y que llega directamente a las necesidades de miles de mexicanos. La que sigue, por favor. México es un país donde la mayor parte del número de empresas son las denominadas MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Representan por su número más del 99 por ciento del total. Esto hace que la política pública, esto hace que el gobierno de la república tenga que tener un programa dirigido a estas empresas. Absorben tres cuartas partes del empleo y generan una tercera parte del PIB. Entonces, de ahí la importancia es, digamos, incuestionable que tengamos que tener un programa para estas empresas. Pero más importante para las más pequeñas, las microempresas. Adelante. Ahora, las microempresas tienen un problema, un problema serio, porque los dueños, como decía el presidente, los dueños de un taller, de una carpintería, de una tlapalería, de un pequeño expendio de pan o una miscelánea, se enfrentan al problema de tener barreras para conseguir un crédito en la banca comercial. Porque se les pide un aval, porque se les pide una serie de documentación con la que no cuentan y tienen entonces que recurrir a mercados informales de crédito o mercados donde es mucho más caro el crédito. Entonces, esta falta de acceso a financiamiento hacen que no puedan crecer, que no puedan ampliar sus capacidades productivas y que enfrenten dificultades ante una baja en sus ventas, ante algún aumento en los precios. Pero tampoco tienen un acompañamiento en términos ni de asesoría ni de capacitación. Capacitación para entender mejor los mercados de crédito, entender mejor los cambios que se suscitan en la economía en todo momento. Entonces, este programa tiene, diseñamos un programa que tiene estas tres características, que por una parte otorga financiamiento a pequeñas negociaciones, los capacita, los acompaña y les genera la capacidad para, graduándose de este programa, tener capacidad, enfrentar con mejores opciones, con mejores herramientas los mercados de crédito ya en banca comercial o en otras instituciones. Y ya lo decía el presidente, en el centro de este programa está la confianza en el ciudadano. Es un crédito a la palabra. No se requiere aval, no se requiere documentación engorrosa, se requiere tener un negocio, tener la necesidad y el compromiso de crecer las actividades productivas. Más importante, estos créditos que otorgamos no tienen tasa de interés. Y no tienen tasa de interés porque lo que pretendemos es un apoyo importante a un sector muy amplio de las empresas mexicanas que puedan realmente recibir un apoyo para expandir sus capacidades productivas e ir aprendiendo en el pago puntual de su crédito lo importante que puede ser un financiamiento para sus empresas. También, digamos, aparejado a que sea un crédito a la palabra, también viene aparejado con ello que está focalizado en una buena parte en municipios de alta marginación y en municipios con violencia. Porque también se pretende que al otorgar estos créditos a estas negociaciones de todo tipo de naturaleza vayamos reconstituyendo el tejido social y que sea vía la actividad productiva la que se generen los empleos, se genere el arraigo de las personas en sus localidades. El mecanismo es muy sencillo. Se otorga un primer crédito de seis mil pesos sin garantía, sin tasa de interés. Se dan tres meses para realizar el primer pago y esos seis mil pesos se van a pagar a lo largo de un año. Y es en esa etapa en la que estamos. Ya estamos recibiendo los primeros pagos de los créditos otorgados. Una vez que se completa el pago del crédito, se puede optar por un segundo crédito de diez mil pesos, uno más de quince mil pesos. Lo que estamos viendo es cómo estamos apoyando la capacidad productiva y en la medida que las negociaciones crecen también requieren mayor financiamiento. Pero a lo largo de todo este proceso obtenemos otro resultado importante. Y ese otro resultado importante es que generamos un historial de crédito. Generamos que aquellos beneficiarios de las tandas puedan demostrar que cumplieron con un primer crédito, con un segundo crédito, con un tercer crédito. Y eso les va a generar mayores oportunidades para obtener créditos mucho más grandes en banca comercial una vez que hayan concluido con nuestro programa. Adelante. ¿Dónde hemos repartido los créditos? En las 32 entidades de la República. Se han entregado, ya nos decía el presidente, 355 mil créditos a la fecha, en el corte de 30 de septiembre. Y cada uno de estos créditos fue por seis mil pesos en todas las entidades de la República, pero con un énfasis en aquellas con un mayor grado de marginación. En el mapa puede ser que no se distinga bien que entregamos en todas las entidades, pero en la siguiente gráfica, por favor. En la siguiente gráfica ustedes tampoco están claros, las barras sí son claras, pero los numeritos no. Pero claramente lo que se observa es que hay unos estados en los que se ha entregado más. Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en la anterior, por favor, en esos tres estados se han entregado 114 mil 536 créditos. ¿Por qué? Porque el énfasis fue justamente no solamente otorgar créditos a la palabra de las negociaciones, sino juntarlo con un criterio de marginación y de violencia. Adelante, adelante. Al igual que otros programas en México y en el mundo, esto no es sorpresa, pero vale la pena remarcarlo. La mayor parte de los solicitantes de estos créditos son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces son las que tienen menos oportunidad de entrar a los trabajos formales, porque tienen mayores impedimentos para incorporarse a un trabajo de tiempo completo y empiezan a hacer actividades que apoyan a su economía familiar. Entonces, el 70% de las mujeres, de los beneficiarios son mujeres, el 30% son hombres. Y qué tipo de actividades están fondeando estos créditos. Comercio al por mayor, en su mayor parte, preparación y producción de alimentos y bebidas. Estos tres rubros, estos tres sectores en conjunto, representan 72% de los créditos otorgados. Pero también tenemos artesanías, talleres por servicios de reparación y mantenimiento a producción de artículos. Tenemos la información para hacer una descripción mucho más detallada, pero creo que para fines de esta presentación esto está aquí. Entonces, hasta este punto de lo que les he hablado es de la parte de esta entrega de 355 mil créditos a la palabra. Faltan dos etapas cruciales, una que ya inició, ambas ya han iniciado, de hecho, una es el repago del primer crédito para poder otorgar un segundo crédito y la capacitación y acompañamiento. Me voy a permitir darle la palabra a Rocio Mejía para que haga énfasis en estas otras dos partes muy importantes, que es la asesoría y acompañamiento, para que garantizan el éxito de este programa. Buenos días y gracias. Gracias, buenos días. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos dos estrategias muy claras. Una es, como ustedes saben, todos estos programas prioritarios, los 30 programas prioritarios del Gobierno de México, bajan a través de la coordinación de programas para el desarrollo, que depende de la Secretaría del Bienestar. Y es a través de todo este gran equipo de servidores y servidoras de la nación que podemos no solamente haber llegado a 355 mil micronegocios, sino que además ahora nos están apoyando ya en la segunda o tercera visita a estos negocios. A partir de esto se desarrolló dos estrategias. Uno, capacitación en línea para quienes. Primero, para servidores y servidoras de la nación, que son nuestros ojos, son nuestros pies que van directamente a los negocios, invitan a estos pequeños empresarios y empresarias a su capacitación. Puede ser presencial o puede ser en línea. Y esto ya está desplegado. Y lo segundo es directamente con las personas beneficiarias. También se les está convocando para que vayan, acudan y puedan recibir esta capacitación. Como bien se ha mencionado, la manera en que se pueden fortalecer los pequeños negocios es que tengan acceso a conocimientos. Estamos ya, se desarrollaron, ya los tiene obviamente el señor presidente, los manuales de crédito, presupuesto y ahorro. Esto fue un gran trabajo en coordinación con la CONDUCEF. La Comisión Nacional, como ustedes saben, de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, tiene como tarea la educación financiera. Hicimos una excelente sinergia con ellos, así como con la Fundación Alemana de las Cajas Alemanas, la Fundación Sparkassen. Resultaron estos libros, estos folletitos, y con estos es que estamos haciendo y desplegando toda esta capacitación. ¿Qué se está buscando? Que esa economía popular, esa economía que está en las localidades, tengan realmente un despegue, un dinamismo de esa economía popular, de esa economía prácticamente liderada por mujeres, que sea la que nos tenga buenos resultados. Pues aquí le dejo la palabra, no sé si al presidente o a la secretaria. Bueno, pues eso es básicamente si tienen preguntas sobre esto y luego entramos a lo general.